Y todo ese rollo, pues da un poco de flojerita, ¿sabes? Da un poco de flojera Y lo que viene siendo que te mate A ver, ¿cuándo te mato, compañero? ¿Cuándo? ¿Es en serio? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, a mi channel Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y nos encontramos en el servidor del señor CubeCraft Para jugar una partida de Skywars Como a ustedes les gustan, como a ustedes se entretenen Así que nada chicos, vamos con la primera partida Y comencemos con el video Y bueno, que nos damos de vuelta En la primera partida estamos en el mapa de Time El mapa hermoso de Time, mira aquí Unos 5 bloques y llego a la otra isla Por eso es hermoso, por eso Nada más por eso Espera, déjame, pongo esta pechera Y hago un puente así, aquí chidote ¡Oh! ¡Que no me quité vida! ¡No me quité vida! No sé cómo, no sé cómo Los hacks de cubo, los hacks de cubo Aquí activándose el no fall Creo que así se llama El hack de que no te haces daño cuando te caes ¿Con 47 bloques tengo para subir? Pregunto Creo que sí Bueno, con 38 tal vez no Con 38 tal vez no Y no tengo pico A menos que me ponga a hacer un pico Pero ¿sabes qué? ¡No! Es que iba a ser aburrida la partida Por eso me tiré No me caí, no me caí Me tiré yo solo Me tiré yo solo Porque hagan de cuenta Que si iba a ser una partida muy aburrida Porque, uh, de aquí iba a subir No, hombre, no Hijo, no No, dije Mejor, un mejor video para mis suscriptores Y juego otra partida Aquí en el mapa de Triss En el mapa Rush Aquí Bueno, es que no es tan Rush, ¿sabes? Pero, pero lo puedes hacer Rush, ¿sabes? Porque mira, si haces esto ¡Hijo, no! ¡Hijo, no! 100 visitas en un segundo ¡Crack, crack! ¡No me maten, no me maten, no me maten, no me maten! Tienes mejor arma Me mató Bueno, chicos, para aclararles Que este, este canal No es un canal para, para, para gente pro Y bueno, chicos Estamos de vuelta en la siguiente partida Estamos en el mapa de Sport Este mapa me gusta un montón, ¿eh? Me gusta mucho Me acuerdo cuando las islas estaban No manches Estaban así como a 20.000 bloques Más o menos 23.000 bloques De lejos Pues hagan de cuenta que así Eh, esto ¿Me vienen? ¿Que me vienen? ¿En serio me vienen? ¿En serio? Ah, no, 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 no me viene No me viene Era una, era una ¿Cómo se dice? Una ilusión óptica ¡Hola, crack! ¿Te crees que estoy aquí o qué onda? ¡No! ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! Casi me matas, compañero Casi me matas Déjame que caliento los clics Porque necesito hacer un puente así chido Uy, uy, uy Me salió todo feo, yo sé Me salió todo feo Pero ahora sí me va a salir el chido ¿Cómo que te va a salir el chido, cubo? Pues sí, miren, miren, miren Aquí viene la proeza Aquí viene la proeza La, la, la La que dicen No manches, en serio Se hizo un brisil Bueno, esa viene más al ratito Ahorita todavía es muy rápido Para que, para que lo pueda hacer Oh, tengo la mano congelada Uy, nos estamos de vuelta En un mapa donde hay 24 personas En el mapa de Bones En este mapa lo vamos a controlar Sí, lo vamos a controlar Y ese chico de ahí va a morir Va a morir No sabe ni cómo No, o sea, todavía no hay, no hay No, a ver A ver Todavía no sabe ni cómo Pero va a morir Tú, tú, el de naranja Exactamente tú Hijo, no vas a rimpiar Como no tienes una idea, eh Solamente que no hayan puesto cofres OP Solamente con eso Yo soy feliz, ¿sabes? Yo soy, yo soy happy A ver, espérate Necesito esto aquí Y sí llego, sí llego, sí llego A huevo que sí llego A huevo que sí fucking llego Que sí llego, que sí llego Todavía ni se ponen las cosas Todavía ni se ponen las cosas No, no, no Uh, uh, a medio A medio, a medio Espérate, espérate, espérate Déjame, me como la manzana Lo tenía planeado Lo tenía planeado No crean que, que, que Que le gané sin querer No Yo lo tenía planeado, cracks Yo lo, a ver, espérate Que no me venga nadie por acá O por acá Que sí me vienen Cubolol, salúdame Un saludo para ¿Cómo te llamas? Espérate, espérate Eh, para Eh, Steven Alt No sé qué más Un saludo, crack Un saludo muy grande ¿Por qué? Porque tú eres suscriptor Y tú me quieres Y yo también te quiero Y somos una pareja feliz Y, y, y no sé qué dije Me emocioné Me entró Lo que viene siendo el sentimiento Esto por aquí Y, ok, ok Ahora vamos a por el siguiente Tú Ahí no tengo, no tengo arco ¿En serio no tengo arco? Pues no tengo arco Pues bueno ¿Para qué necesito un arco? Aquí, con mis 10 clics por segundo Oh, logro todo Todo Ay, no Ya me está empezando a doler la garganta De tanto estar gritando Como retrasado Que yo creo Que yo creo Que el siguiente video Lo voy a grabar Hablando tranquilitos Sobre, yo qué sé Una historia que me haya pasado O algo así, ¿sabes? Porque si sigo así Yo creo que A lo mejor Y me daño la garganta Por siempre ¿Sabes? O sea Es que Estoy gritando como un loco Todo el tiempo Y eso es malo ¿Sabes? O sea No es tan bueno que digamos Me voy a quedar afónico Y en poco Pues me tengo que ir de viaje Exactamente estoy grabando este video Por Pues para tenerlo preparado Para después ¿Sabes? Espérate Que me vienen por la espalda Que vienen por la espalda Y se creen que me van a matar Digo Se creen Porque What the fuck No Me jodas No me No No te creo No te creo No te creo No te creo No te Uy 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 No me vio No me vio No me vio Tú 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 Hasta luego Hasta No Pero esto no se puede Que ahora sí ¿Sabes? Ahora sí Ahora sí va a llegar el día En el que Cubo Termine una partida Sin Tener que Perder O sea Es que ya mayormente Pierdo en el final De todas las partidas Pero en esta final de partida Voy a ganar ¿Cómo que vas a ganar Cubo? O sea Yo también me lo pregunto ¿Cómo es que voy a ganar? No sé yo tampoco Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Por tutatis No sé qué significa eso Pero lo dicen mucho Así que yo lo digo también Espérate De aquí a aquí puedo llegar Bueno Voy a llegar así Y un pedacito de pastel Nunca viene mal Ahí está Pantalones si tengo No tengo Exactamente eso Necesitaba Eso era lo que necesitaba ¿Sabes? Ya no hay más que necesite A ver Tú 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 No tengo No tengo nada para lanzar Creo que hay una nueva modalidad O modo de juego Que significa No proyectiles En donde no puedes lanzar nada Y por eso No tengo arco Creo 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 Hola Crack Nos ve No tenía nada de vida Pobrecito Yo pensé que sí A ver Espérate El de acá Donde Donde hay una persona Ahí No hay proyectiles Me cago en Y luego la vida Que me voy a quitar de aquí A que caiga Va a ser bastante interesante ¿Sabes? Bastante Bastante interesante A ver Espérate Necesito hacer puente por aquí Por aquí ¿Se puede hacer brisil así? Ay Bueno Bueno No me salió Creo que no se puede Bueno no O sea yo creo que sí Pero a mí no me sale Porque soy muy malo A mí no me sale Porque soy muy malo Y esta persona de aquí me ama Uh Uy Uy Hay alguien arriba No creo que no Creo que no Ok 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 Perfecto Esto aquí Y con esto Y una manzana por favor Digo Digo por favor Una manzanita Ahí está Gracias Y creo que abajo Me dejé más manzanas Así que Vamos a ir para aquí Y no me dejé ninguna manzana Ok 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 Tengo una pechera de estas Necesitaría una de estas A ver Espérate 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 Aquí No Esta de aquí Protección Ahí está No sé qué protección tiene Pero no me importa un carajo Mira mira Ahí está Ahí está Ahí está Hola crack Hola crack Nos vemos en tu casa Compañero GG Falta uno nomás Uno nomás Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Pero necesito vida Necesito vida Lo que necesito es Vivir Ahí estás muy lejos Compañero Pero eso no es problema ¿Sabes? Porque aquí 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 tenemos que hacer Ay A ver Vamos a concentrarnos Y vamos a hacer las cosas bien Las cosas bien ¿Cómo se hacen las cosas bien? Cubo Se preguntarán Pues necesitamos hacer Veinticinco mil clics por segundo A ver Necesito hacer muchos clics Muchos No Bueno Y si esperamos a que venga Y si esperamos un poquito a que venga Por favor Por favor ¿Puedes venir? Digo Digo Pregunto Uy Si no puedo ir A ver Yo puedo ir Yo puedo ir No me lances flechas No me lances flechas Uy 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 Casi me ¿Dónde está? Ah ya te vi Ya te vi Crack Uy Oh aquí hay un puente Pero no No Yo quiero un pastel Ahí está Gracias Gracias por el pastel compañero Gracias por el fucking pastel Ahora sí Ahora sí Crack Vamos para acá Vamos para acá La 13-14 Se la viene Se la va Y GG GG Es el último ¿Verdad? Ese Falta otro Falta Madre mía Madre mía Me estás diciendo de verdad que falta otro Pero ¿Dónde va a estar? Ok ok Aquí Gracias gracias A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el medio Ok 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 Yo le hago caso a la brújula La brújula no miente ¿Sabes? Aquí Uy Uf Casi me caigo La brújula aquí Hace las cosas bien como debería de ser No hace Ay Ay Párate Aquí Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí A ver Párate Brújula por favor Indícame su lugar Ah ya te vi Ya te vi Ya lo vi Gracias brújula Gracias Gracias Más pan por favor Gracias 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 Ahora sí Oh es que Tengo como que la mano me enfría Y no me sale hacer ese mugre puente ¿Sabes? O sea yo lo tenía como que medio dominado Y no me sale No sé por qué No sé por Pues sí me salió Pues sí me salió Ok ok Vamos a seguir intentándolo Porque sigo haciendo 10 clics ¿No? Sí 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 O sea Estoy frío Pero no hago los 10 clics Ahí Ahí Que no tengo arco cubo Que no tienes arco Esto quita Esto quita más A ver Es que Se ve bien lejos Entonces me da flojera Tener que hacer Perseguirlo Así que voy a hacer un puente por aquí Y pues ya que haga Que sea lo que se necesite hacer Para ganar la partida Ahí está Y esto por aquí El agua Ya cuando me dan el agua Ya cuando ¿Sabes? Ya cuando Encontré a la persona Ahora sí Ahora sí Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vente Vente No 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 Vamos a subir Vamos a subir Vamos a asegurar esta partida Vamos Vamos A asegurar esta partida Ok 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 Ahí está Vente Vente crack Vente Vente Que no me Andes corriendo No me A ver Ven Es que me quiere tomar Artura Pues para ganarme ¿Sabes? Pero no lo va a lograr No lo va a lograr Porque aquí hubo el pro Lo va a reventar Cinco polos y medio Uy casi le doy con la caña Así que GG compañeros GG Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Gracias!